Hola, bienvenidos a mi canal, a la taberna del motor. En este vídeo vamos a hacer un análisis del aditivo para aceite de motor JLM Vortec. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. JLM es un fabricante de aditivos de origen holandés y este modelo que vamos a analizar es, dentro de su catálogo, el modelo que tiene destinado para reducir la fricción de los motores. Vamos a verlo. Comenzamos con los resultados del análisis del laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados, 66,13. Viscosidad cinemática a 100 grados, 9,6 e índice de viscosidad 126. Es equivalente a lo que pudiese ser un SAE 30 de baja viscosidad. En cuanto a las propiedades como la reserva alcalina, la acidez, la concentración de ceniza, congelación, inflamación y simulación de bombeo, así como también porcentaje de evaporación NOAC, por desgracia no se han medido. Y en cuanto a lo que la concentración de azufre se refiere, contiene 0,320. Que está ligeramente por encima del límite máximo que se establece para, por ejemplo, un aceite denominado mid-saps, como pudiese ser un aceite AC-2 o un AC-3. Pasamos al paquete de aditivos. Molideno es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste. En este caso aparecen tan solo dos partes por millón. Esto es una concentración muy homeopática, prácticamente se puede entender como un falso positivo. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP. Su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, 971-1091. Comparado con lo que suele llevar típicamente una concentración de aceite, sería un equivalente a un aceite denominado full-saps. Boro, que en este caso es el principal aditivo antidesgaste que contiene este aditivo, ya que el propio nombre da indicaciones de su composición. El aditivo se llama VORTEX, contiene 2.324. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, lleva tan solo 8, esta sí es una concentración bastante homeopática. Calcio es un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, lleva 2.965, es una concentración muy elevada. En cuanto al Wolframio, también conocido como tusteno, así como el titanio, ambos son aditivos que hace función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión, en este caso no se ha utilizado. Y aparece también una concentración relativamente elevada de sodio. El sodio puede venir de distintos factores. Cuando se analiza un aceite viejo utilizado, es posible que el sodio provenga de una pequeña fisura, un pequeño poro que ha hecho que se mezcle el anticongelante con el aceite, pero en este caso se trata de un aditivo nuevo. Así que sospecho que pueda ser sulfonato de sodio, lo que sería un aditivo que hace función de detergente y neutralizante, similar a lo que puede ser el calcio, o otro derivado del sodio que puede hacer función antidesgaste. En cuanto a la hoja de seguridad, este es el documento que tienen que emitir los fabricantes en cumplimiento del reglamento de la Unión Europea, en donde tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico. Aparece un K64742-547, con una concentración comprendida entre un 50 y un 100%, esto es base HC, perteneciente a la base grupo 3. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja F-Tier, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la elaboración de la base de este producto. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. Una cresta que se forma en torno a 1.750, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, ahí en este caso este aditivo contiene éster, también una cresta que se forma en torno a 1.180, 1.150 aproximadamente, también se eleva cuando el fabricante utiliza éster, también está elevada. Y por último, y no menos importante, la que se forma en torno a 722, está prácticamente alineada con uno. Señal que la base predominante utilizada para la formulación de la base de este aditivo se trata de aceite base HC, perteneciente a la base grupo 3, alineado con éster, perteneciente a la base grupo 5. Ahora que ya conocemos la composición del aditivo JLM Vortec, vamos a ver cómo quedaría muy aproximadamente combinado en un cárter de 5 litros con el Castrol Edge 5W30LL. En lo que respecta a la viscosidad cinemática a 40º, así como la viscosidad cinemática a 100º, prácticamente se mantienen inalterados, ya que este aceite, como he indicado al principio del vídeo, tiene una viscosidad equivalente a un Saez 30, combinado con el Castrol Edge 5W30, sigue manteniendo el Saez 5W30, en este caso la viscosidad no se altera, por desgracia en cuanto al TBN, tan cenizas, congelación, inflamación y porcentaje de evaporación no lo podemos comparar. Y en lo que respecta a la concentración de azufre, se mantiene prácticamente igual, pasando de 0,233 a 0,237, que sigue estando dentro del límite máximo permitido por ACAC3 para este tipo de aceite. Pasamos al paquete de aditivos, molideno no contiene el aceite en origen, tampoco contiene el aditivo, se mantiene en 0, fósforo y zinc aumentan pero ligerísimamente, pasando de 737 y 858 a 748 y 869 respectivamente, boro en este caso sí que aumenta, que es el principal aditivo antidecaste que contiene este aditivo, pasando de tan solo 2 a 118, magnesio se mantiene inalterado, estaba en 6, se sigue manteniendo el 6 y en cuanto al calcio también aumenta pero muy poco, pasando de 1938 a 1989. En lo que respecta al Wolframio, el aceite no contiene en origen, el aditivo tampoco, se mantiene en 0, el titanio, el aceite contiene 28 partes por millón, se queda en 27, nada, un cambio muy pequeño y en cuanto al sodio, el aceite no contiene en origen, se quedarían 20 partes por millón. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y muy importante darle a la campanita para que así sea el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Bien, ya ahora que conocemos la composición de este aditivo, vamos a ver cómo quedaría combinado en un cárter de 5 litros con el Motul XS 5W40. En lo que respecta a la viscosidad cinemática a 40 grados, así como la viscosidad cinemática a 100 grados, se reducen pero ligerísimamente, prácticamente inalterado, el aceite se sigue tratando de un 5W40. En cuanto al TBN, tan, cenizas, congelación, inflamación y porcentaje de evaporación NOAC, por desgracia no podemos ver cómo quedaría. En lo que respecta al azufre, pasa de 0,350 a 0,348, nuevamente prácticamente se mantienen alterados. Cuanto al molideno, no contiene el aceite en origen, no contiene el aditivo, se mantienen cero. Fósforo y zinc prácticamente se mantienen igual, pasando de 953 y 1044 a 954 y 1046, aquí prácticamente no hay variación alguna. En cuanto al boro, sí que hay un incremento, pasando de 73 partes por millón a 185 partes por millón. Magnesio se reduce, pero muy poquito, pasando de 20 a 19. Y en lo que respecta al calcio, hay un ligero incremento, pero inapreciable, pasando de 2736 a 2747. En cuanto al wolframio y el titanio, el aceite no contiene en origen, el aditivo tampoco contiene, se mantiene en cero. Y en cuanto al sodio, este aceite en origen no contiene y se quedan 20 partes por millón. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales en cuanto a la base utilizada en la formulación de este aditivo. La base predominante es base HC, una base sencillita y el fabricante lo ha alineado con una pequeña concentración de éster. En este caso, el éster es más que para mejorar la base del aceite al que se añada, yo creo que el fabricante lo ha utilizado para mejorar la misibilidad. En lo que respecta a la viscosidad, sí que me ha gustado que el fabricante utilice una viscosidad de lo que vendría siendo un SAE 30 con bajo HTHS, ya que de esta forma, al añadirlo a la mayoría de aceites que se utilizan actualmente, como suele ser un SAE 20, un SAE 30 y un SAE 40, pues prácticamente la viscosidad total del aceite no se altera en exceso. En lo que respecta a la composición del paquete de aditivos, pues la verdad es que me ha dejado un poco frío, porque si bien viendo la primera tabla de los resultados del análisis de laboratorio, sí que vemos que contiene una relativa alta concentración de boro, que es el principal principio activo que de hecho da nombre a este compuesto, a este aditivo, el JLM VORTEX, pues la verdad es que luego, diluido en un cárter de 5 litros, esa concentración de boro se queda muy reducida. Y si bien en un aceite que no contenga boro en origen puede aportar un plus de protección, pues en honor a la verdad, por este mismo canal han pasado distintos tipos de aceite que ya en origen, sin tener que añadir ningún tipo de compuesto con boro, ya contienen una relativa alta concentración de boro en su composición original. Y para más INRI u otros aditivos que han pasado por aquí por el canal que también contienen boro, hemos visto que contienen concentraciones muy elevadas comparados con este VORTEX, como puede ser por ejemplo el Likimoli Ceratec, el Senu el VRX500, así como también algún modelo de Archoic. Me da la sensación que aquí el fabricante se ha esforzado en que el aceite al cual se añade este aditivo no se altere en cuanto al paquete de aditivos en origen, así como también la viscosidad, azufre, etcétera, pero se ha olvidado de lo más importante y es del principal principio activo que contiene este JLM VORTEX, que es precisamente el boro. Aquí el fabricante lo que debería de haber hecho es utilizar una concentración notablemente superior de boro, ya que desde mi punto de vista es una concentración que se queda muy escasa. Si bien es cierto, si se añade a un aceite que no contenga boro lo va a elevar, tampoco es una concentración muy disparatada. En cuanto al precio he estado mirando en distintas tiendas online y el envase de 250 mililitros, que creo que es el único envase que hay disponible, ronda un precio comprendido en torno a los 18, 20, 22 euros aproximadamente. No siendo un aditivo caro, que en principio está dentro de la media comparado con el precio de otros muchos aditivos que se comercializan para aceite de motor, pues la verdad no es el aditivo más apropiado para el que precisamente esté buscando un aditivo con boro, porque como habéis podido ver, se lo aumenta pero en una concentración muy escasa. Y hasta aquí el final del vídeo, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo, que como tú también es aficionado a la mecánica y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite de motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.